Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paul W. La Torre, bienvenidos nuevamente a La Torre Corp. Nos ha llegado algún tapadura de Captain Tsubasa. A ver, José, échale acá una enfocadita. Este es la versión que teníamos antes, que es el tapa blanda. Y bueno, la calidad del papel era un papel bastante delgado, que es una de las cosas que se quejaban. Que si se pegaba una figura malo, para recuperarla era casi imposible. Y otro de los errores que para mí cometieron fue que dejaron el partido contra Misui. Ahí termina el álbum. Entonces estaba incompleto. El final de la temporada es la final con Hyuga. Entonces ahora eso lo han solucionado en esta nueva versión que han sacado, que es un tapa dura. Que se ve acá el grosor del lomo, que tiene otro brillito, otros detalles. También es oficial, no es una versión que han hecho como hicieron con Dragon Ball Super. Esta es la versión oficial sacada por Editorial Berlin. Y como les comentaba, acá ya mejoraron mucho lo que es la calidad. A ver, enfócalo acá. En primer lugar tiene estos, estos cosas que son ya como un lujo. Es una presentación especial. Y la calidad del papel ya viene a ser como la calidad de un álbum, de un cómic. Diré, este es un papel cuché mucho más grueso. Se nota acá. Acá sí ya uno puede pegar las figuras y no creo que tenga mucho problema en caso de tener que retirarlas. El contenido es el mismo, así que si tienes las figuras sin pegarlas, puedes trasladarlo a este. El adicional que tiene es en la parte final, que después del partido con Misuji continúa. Entonces, si llega a salir un segundo volumen, que es lo más probable, van a continuar ya en la secundaria. Este es el final del otro álbum, como vimos, en el E20, ahí termina el álbum y acá empieza la final del torneo. Acá ven, esto pudo haber sido una figura T, acá pudo haber figuras, por ahí alguna metalizada. Acá podemos ver, todo el partido lo desarrollan hasta que termina todo. Acá, esta es la parte en la que se despiden de Misaki. Acá está la tabla de control y este es el final total. Entonces, sí, próximamente volumen 2, acá está. Y probablemente el volumen 3, ¿no? Algo más porque la historia continúa aún cuando termina en el torneo en la secundaria. Entonces, sí, les recomiendo mucho a este. Hay una cantidad limitada, acá enfocan José, mira, tenemos ya muy pocos. Se han unido varios, ahí enfocan los atrás a los chicos coleccionistas, ellos también ya se han llevado varios. Está la gente ya feliz, les confuso alguna estafa dura. Así ya lo tengas pegado, igual de todas maneras tienes que tenerlo para que puedas tener la historia completa. Y este es otro álbum que nos prestaron para poder mostrarles. Este, para los fanáticos de Dragon Ball, ha salido un álbum de la película de Broly, Dragon Ball Super Broly. En realidad esta película no se ha estrenado. Este álbum está hecho básicamente de lo que son los trailers en alta calidad. Vamos a ver si se puede conversar con la editora para conseguir algunas figuras y poder hacer los cambios, lo cual asegure de que se pueda coleccionar completamente. Como es una editora nueva, es 3K, es una versión alternativa de Tres Reyes, digamos. Y vemos que estos son los tipos de figuras, hay metalizadas, son figuras normales. A mí me llamó la atención bastante estas figuras segmentadas en metalizado. Ahí está la calidad, se ve imágenes de muy buena resolución. Han tomado los trailers de buena calidad. Acá tenemos otras figuras segmentadas. Y lo que no había visto antes, todo esto es lo que se va viendo en los trailers. Y lo que no se había visto antes, o al menos yo no lo había visto antes, es esta de acá. Al menos una metalizada segmentada a esta escala. Entonces, me parece chévere, si eres fanático de Dragon Ball, por ahí te animas y te la llevas. Y aparentemente no son más de 120 figuras. El precio de este álbum está ya un sol en la versión normal. Esta versión tapadura solo es de muestra. Hay probabilidades de que salga, pero no es seguro. Acá tiene los premios que nos ofrece también la editora. Bueno, esto vamos a ver. De repente lo tenemos a partir de la próxima semana en la tienda. Está para mostrarlo, para ver si los fanáticos qué recepción tienen. Hay otras reseñas seguras en internet. Hay gente que quiere saber un poco más si es recomendable o no. Si es que te animas, ya sabes, comentándonos. De repente por ahí lo tenemos también en la tienda. ¿Ustedes qué opinas? ¿Tú qué opinas? Sí, sí va. Ya te traigo una pelota. Y esto, gente. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video.